Aún sigo firme en este sendero, demostrando de lo que estoy hecho Más que palabras, son hechos, verdades, por las cuales aún me mantengo en pie, realizando mis proyectos Con la mirada fija hacia mi objetivo, me mantengo firme sin titubear por los caprichos del destino Siempre habrá más de uno queriendo colgarse de tus planes hasta robarte las ideas, tu objetivo Son más de uno los que tiran piedras cuando el árbol lleva cargado los frutos Te están nudos buscando sacar provecho donde nos sembraron Como mosca jodiendo en la mesa con el plato bien servido Con la mirada fija hacia mi objetivo, me mantengo firme sin titubear por los caprichos del destino Siempre habrá más de uno queriendo colgarse de tus planes hasta robarte las ideas, tu objetivo Son más de uno los que tiran piedras cuando el árbol lleva cargado los frutos Te están nudos buscando sacar provecho donde nos sembraron Como mosca jodiendo en la mesa con el plato bien servido Conozco a muchos de estos que ponen pretextos para poner excusas rumbo a tus proyectos Sanguijuelas en busca de sangre, con miradas de hambre y sin saber qué hacer con esos vicios Son presas fáciles de la angustia y la ansiedad, murmuran a mi espalda por su asquerosa envidia No hago música para satisfacer tu estúpido ego, tampoco alucino ser superior sin merecerlo Soy como cualquiera que tiene un sueño y lucha por tenerlo Materializar su idea punta de esfuerzo pero discrepo con su forma de ver la vida Dependiente de esos placeres perdí mucho dinero tratando de satisfacer falsos amigos Tóxicas mujeres sin dedicarme a mis deberes Hebreo todo el día, piden anarquía pero escucho hablar a muchos como si fuera una gran vida Mediocre falto de conciencia hoy en día, escupiendo al cielo y recibiendo su propia medicina Con la mirada fija hacia mi objetivo, me mantengo firme sin titubear por los caprichos del destino Siempre habrá más de uno queriendo colgarse de tus planes hasta robarte las ideas tu objetivo Son más de uno los que tiran piedras cuando el árbol lleva cargado los frutos De esta duda buscando sacar provecho donde no sembraron Como mosca jodiendo en la mesa con el plato bien servido Hablan de calle sin tener donde caerse muertos Es fácil perderse y torcerse sin querer cambiar su estúpido aspecto Justificándose que son del underground con su vestimenta sucia como zombies Tercos sociópatas amantes de lo ajeno Apropiándose de todo pero lloran frente al patrullero De cada muy grande esos insultos, esa pose de maleante indigente Ustedes solo ladran como perros chuscos en la calle hasta el aire que pasa frecuente La vida no te enseña a ser fuerte, te obliga a serlo Por gente pendeja que solo busca quitarte el puesto Rimando con solo puro relleno, sin entender sus propios argumentos Su palabra, su tonto comportamiento No todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos logran ver Así es la vida cuando se trata de subsistir Con las condiciones propias de tu naturaleza Con la mirada fija hacia mi objetivo Me mantengo firme sin titubear por los caprichos del destino Siempre habrá más de uno queriendo colgarse de tus planes Hasta robarte las ideas o objetivos Son más de uno los que tiran piedras cuando el árbol lleva cargado los frutos Te saludo buscando sacar provecho donde nos sembraron Como mosca jodiendo en la mesa con el plato bien servido Con la mirada fija hacia mi objetivo Me mantengo firme sin titubear por los caprichos del destino Siempre habrá más de uno queriendo colgarse de tus planes Hasta robarte las ideas o objetivos Son más de uno los que tiran piedras cuando el árbol lleva cargado los frutos Te saludo buscando sacar provecho donde nos sembraron Como mosca jodiendo en la mesa con el plato bien servido En esta vida conocí tantas personas De las cuales no quisiera haber conocido Por los tan miserables que fueron conmigo Mediocre con los que caminé Y siempre buscaron joderme en el camino